Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Dan mano arriba Sin duda sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba, sin duda sola, dame la vuelta Y sacude duro, no te quites ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, para lanzarte a ver los muros, por en la playa de un lado, que va a ir campeonato Quiero pedirse duro, para lanzarte a ver los muros, por en la playa de un lado, que va a ir campeonato Oi, 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 oi ¡Suscríbete al canal!